¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Minecraft y ojo porque esta vez estamos para Skyblock TomPJC. Sí señor, me estoy haciendo un mapa de Skyblock que voy a compartir con todos vosotros. Eso sí, quiero que aportéis ideas mientras lo hacemos. Digo mientras lo hacemos porque lo vamos a hacer entre todos, ya aportando vuestras ideas. Tengo que decir una cosita y es que esto ya lo he empezado un poquito. Y bueno, el audio pues como que no se ha grabado porque soy imbécil y tenía el micro silenciado. Así que bueno, esta vez no lo tengo silenciado. Tendremos vídeos más o menos cortitos de 20-25 minutos. Este va a ser el vídeo más espeso por así decirlo, en el que no haré muchos cortes. Pero bueno, en primer lugar pues tenemos aquí dos cofrecitos, ¿vale? De momento uno solo con cosas, donde voy a poner barriles y cajas de shukle morada. Estas cajas son muy interesantes porque como su nombre indica es una caja donde puedes guardar cosas. Un espacio similar, bueno, idéntico a este que tienes de 3x9. Y lo bueno es que son como mochilas. Tú lo quitas y te lo puedes llevar, ¿vale? Con los objetos que hay dentro. Así que eso está muy guay. Bien, el objetivo, y quiero que vosotros comentéis, mira, lo que quiero hacer es, yo soy un poquito troll, ¿vale? Yo soy un poquito troll, siempre he sido un poquito troll. Así que quiero hacer un mapa en parte un poquito troleador, ¿vale? Bien, quiero, a ver, vamos por el principio, amigos. Vamos por el principio, amigos. Como sabéis, en el canal estaba subiendo yo una serie de skyblog, la cual pues no me divertía mucho, aunque esos últimos capítulos pues no los he subido. Porque la verdad, no me divertía nada. Además no había dragón, no había nada prácticamente. Una vez que tienes comida y tienes una cama, pues no tienes problemas y no sabes ni qué hacer. Porque como no tienes ningún objetivo, pues vas por libre. Y en cuanto a libertad, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer, yo qué sé. En mi caso quería hacer la estatua de Kratos, sí. Pero ¿dónde encuentro Redstone? Ah, no, que no hay. Pues, ¿qué queréis que os diga, no? Luego había un mundo submarino, cosa que aquí no hay. Este va a ser un mapa, así a priori, bastante más complicado. Donde creo que me gustaría que la gente jugara en extremo. Si mueres, mueres y tienes que empezar de nuevo. Aunque igual acepto la dificultad, máxima dificultad en difícil y ya está, ¿no? Para que así no tengas que empezar de nuevo y no solo haya una vida. Pero bueno, con una dificultad bastante elevada para eso, para pasar hambre y todo el rollo. El caso es que el Skyblock que jugué, pues la verdad es que era una maldita mierda. Había ideas que estaban bien y tal, pero una mierda, ¿vale? Porque al final no tenías objetivos. El objetivo del Skyblock es sobrevivir, que yo sepa, ¿vale? Sobrevivir. Así que nada, esto para... Aquí empezamos nosotros, justamente empezamos aquí. Este sería el respawn. Y tendríamos nuestra pequeña isla. Esto de aquí no estaría. Simplemente me sirve pues para saber la longitud de la siguiente isla, que sería esta. En el mapa contrario era un coñazo ir de isla en isla. Porque primero que no era recto. Primero que era en diagonal. Y claro, hacer una línea recta así en diagonal, como que es un coñazo, ¿vale? Es un coñazo. Por lo tanto, así a priori ya lo hago más divertido o menos coñazo. Más bien, aquí haremos otra isla idéntica a esa, por eso no estoy haciendo nada. ¿Y qué es esa telaraña, Pablo? Por ejemplo, pues ahora hablaremos de ello. Lo primero es time set de ahí, ¿no? Pues venga, ahí está. De días ha hecho. Estupendo. Estaba empezando a anochecer. Vale, yo quiero que me digáis, porque esto no lo sé. Y quiero que a vosotros aportéis, en serio lo digo, ¿eh? Vosotros aportéis ideas a este mundo. Cositas para trolear, cositas interesantes, yo que sé, para conseguir y demás, ¿vale? Así que nada, queda dicho. Una cosa que me interesaría a mí es, por ejemplo, dinamita, gente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí dinamita, dinamita, ahí está. Y lo cambiamos por esto, ¿vale? Guay. Y ponemos aquí, mira ya, ah no, no, no tenía dinamita. Y ponemos aquí dinamita. Mira, por cierto, aquí veis la cajita esta. Como veis se abre y se cierra. Como yo guardé esto, pues eso, ¿no? Mola. También quiero que me digáis, porque sé que hace, cómo se hace una manzana dorada. Y se hace con lingotes de oro. Muy bien, pones así los lingotes de oro. Aquí en el centro una manzana. Y entonces obtendrías la manzana dorada. Bien, ¿para qué sirve la manzana de oro? Pues no tengo ni idea, ¿vale? Para comértela, sí. Pero yo creía, creía, porque lo he comprobado. Y es que si pillo a un ciudadano que esté zombie, un ciudadano zombie, y yo le doy la manzana, me parecía a mí, o yo creía que se curaba. Pero parece que no, no sé si es que le han quitado la versión, o yo que sé qué. Así que ahí, ahí justamente, quiero yo vuestra ayuda. Porque quiero hacer eso, con determinados bloques, que sea todo muy óptimo. Por ejemplo, si tenemos aquí dos vacas, pues que si el nota se carga una, pues a lo mejor ya no tiene carne. Para nunca más, ¿vale? O dos ovejas, pues ya no va a tener ni lana. Bueno, lana sí, si le queda una oveja, pero comida no va a tener, no va a poder reproducirlas, ¿me entendéis? En fin, como digo, quiero hacer un mundo ascendente. Más que nada porque la parte más inferior es esta. Más abajo de la telaraña no se puede construir, ¿lo veis? No puedo. ¿Vale? Lo dejo pulsado y no se construye. ¿Por qué? Pues porque no se puede. Me cago en panini. Vale, el recurso más preciado sería la tierra, así a priori. ¿Por qué? Porque si se te rompe o se... Bueno, se te rompe, vamos, se te cae, lo que sea. Ya lo de plantar, pues como que complicado, ¿no? En cuanto a plantar, quiero que cada uno, o que la peña aquí, tenga que... Que eso, pillar hierbajos y ya está. Los hierbajos supongo que ya los pondré yo. Bueno, porque aquí no hay ninguno. No sé si es que salen, no sé si brotan o no. Pero bueno, en cuanto a árboles, me interesa también algún árbol de estos de jungla que podrían ser bastante interesantes para construir y demás. Por otra parte, he estado poniendo una distancia que sea ajustada a... Imaginaos que una persona quiere jugar este mapa y tiene un PC que es una tostadora. Sí, gente, hay gente que sigue teniendo esos ordenadores a día de hoy. Pero que seguro que en el futuro mejorarán sus vidas. Así que, porque yo, vamos, yo era así antes. Yo tenía una tostadora. O ni eso, yo tenía la mitad de una tostadora. Y cada vídeo me costaba subir días y noches. O sea, una barbaridad. Y ahora lo subo en... ¿Cuántos minutos? En fin, que las cosas cambian, ¿vale? Las vamos mejorando siempre. Así que, paciencia. Es lo único que le digo yo a esos, entre comillas, pobres. Porque, a ver, pobre, pobre, si no te falta comida. O sea, estás viendo este vídeo, no eres. Así que, déjate de gilipolleces. ¿Eh? Y un poquito de alegría a la vida. Alegría, alegría, alegría. En fin. Que... Espero que haya motivado este mensajito. Bueno. El caso es que... No sé qué estaba diciendo. El caso es que no sé qué estaba diciendo. Pero bueno, que me ayudéis. ¿Vale? Que me ayudéis. Y una cosa que me podéis ayudar es cómo puedo crear, por ejemplo, esto de aquí. Yo lo que quiero es que la grava, o la arena, pues no se caiga. Ya sabéis que la gravedad en el juego, pues existe para determinados objetos. Hasta luego, ahí, uno de esos objetos es la grava, es el agua, es el tema de... De la arena y todo el rollo. Bien. La cosa es que no sé cómo cojones hacer... A ver, vosotros cuando os metéis en una cueva, a lo mejor veis un poquito de grava en el techo. Pues si vosotros quitáis uno de grava, se cae parte del techo. Pues eso mismo quiero hacer yo. ¿Para qué? Para meter la grava, por ejemplo, aquí abajo. Y cuando alguien esté picando, pues se le caiga encima. O mejor, justamente aquí abajo. Para que alguien, cuando esté picando por aquí, y pique la... O pale, o lo que sea, y quite la grava de esta zona. Pues se caiga, aunque él esté apoyado en otra zona de la grava. ¿Me entendéis o no? O sea, que si yo estoy aquí, por ejemplo... Uy, estoy seguro, voy a quitar esto. Pues nada, se cae todo. Y te caes al vacío y te jodes. Y tendrías que empezar de nuevo. ¿Vale? Y ese troleito, pues me gustaría a mí hacerlo. Lo que pasa que, como veis, lo único que he conseguido hacer es esto. Que esto también sería un pequeño troleo, ¿no? Porque si al final te caes... Pues mira, lo gracioso es que... No sé si podrás construir algo o no. Parece que no. No sé si bajo un poquito más. No tengo ni idea si podré construir algo. También puedo destruirlo. Pero bueno, el caso es que... No sé si al caerte podría... Alguien con reflejos y demás... Podría antes de caerse... Pues... A ver si lo hago bien. Sí, poner eso ahí. Creo que sí, creo que sí. A ver. A ver, un momentito. Ojo. Ojo que se vienen. Ojo que se viene. Perfecto. Como veis, alguien avispado podría... No morir. ¿Vale? Así que eso también mola. Perfecto. Bueno, pues ahora mismo en comentarios quiero que me ayudéis a ver cómo se hace eso. Y no solo ayuda de lo que yo os pida, sino también consejitos y cosas que me digáis vosotros. Ideas, ¿vale? Ideas que se os ocurra para crear el mundo. El mundo no es este, ¿vale? Todo lo que vendría siendo eso se va a ir. De momento lo que existe es esta especie de pirámide azteca. Y también esta cosita de aquí, ¿vale? Lo demás va fuera todo. Eso va fuera. Eso de ahí va fuera. Esto de aquí va fuera. Todo esto va fuera. ¿Vale? Así que simplemente esto está como para yo poder pasearme ahí con tranquilidad, ¿no? Y estirar las piernas. Bien. Una vez dicho esto. Objetivos. Pues mira, quiero que uno de los objetivos en el juego sea, por ejemplo, matar al dragón. ¿Vale? Que ese sea el objetivo final. Para ello tienes que pillar los ojos de Ender. Y para pillar y craftear los ojos de Ender, ¿qué necesitas? Pues necesitas el tema del fuego este extraño, ¿vale? ¿Y eso qué te lo da? Pues me parece que te lo daba las textos de Blaze, ¿no? Que hay que ir al infierno. Me cago en Panini. Y claro, si yo tiro esto, no puedo tirarlo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna zona de estas del Nether. Del Finn, que diga. Por lo tanto, aquí lo que voy a probar y haré cortes. Es cosas del Ender. Así que, por ejemplo, sería esto. Marco del portal del Ender. Ahí está. Cogemos unos cuantos y entonces lo construiríamos ahora. Creo que es de 9x9. Así que sería una cosa así, ¿no? Esto no hace falta ni cortarlo. Y luego ya, pues, meteríamos los ojos y placa. Y esto, pues, como que no está, ¿no? Creía que con este último, pues, se iba a rellenar. Pero no, no. A lo mejor es que no existe. También quiero... Ay, tío. Es que para mí es importante que haya un portal. Para mí es importante que haya un portal. Bueno, de todas formas, compañeros, una cosa que podemos hacer es... Hoy es hoy, ¿vale? Hoy he hecho esto, que tampoco me costaría nada hacerlo en otro mundo. Y lo que puedo hacer es... Crearme otro mundo donde sí pueda poner un portal. Y tendría que buscar yo la forma de cómo hacerlo y todo el rollo. O de cómo encenderlo. A lo mejor con un encendedor. Bueno, mechero también. Llamado mechero. Mechero. Ahí está. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el hacha también. Vale. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, lava también, ¿no? Lava. Uy, laca no. Lava. Ahí está. Ponemos esto. Ponemos agua, ya de paso. ¿Vale? Vamos a poner también... ¿Cómo se llamaba este material tan duro? Obsidiana. Vale. Obsidiana. Aquí está. Esto que es observador. ¿Cómo que observador? ¿Esto es nuevo? Vale. También quiero poner objetos nuevos y tal. ¿Vale? A lo mejor ya crafteados en alguna zona. Porque si no, no se lo va a craftear ni el tato. Pero, bueno, ya me entendéis, ¿no? A ver. Si yo aquí pongo esto. Esto no se rellena, ¿no? Pues no parece, ¿eh? Uy. No parece, gente. No, 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 no parece, gente. No parece. Ups. A ver que la he liado un poquito. No me gusta esto, tío. No me gusta esto, tío. Vamos a poner esto así a priori. Para ver mejor. Pero... Quiero hacer un portal, gente. A lo mejor se puede hacer y no lo estoy construyendo bien. La verdad es que nunca lo he construido. Pero bueno. Lo siguiente que queremos hacer sería un portal al Nether. Que aquí esto ya sí sé cómo es, me parece, creo. No lo sé. Creo que era una cosita así, ¿no? Cuatro. Creo que la puerta era así. Creo. Llámame loco. Igual, igual me equivoco. ¿Va a salir una rimilla? Sí, ahí está. La pregunta es, ¿podré entrar cargando terreno? No me lo esperaba. Espero que haya algo. Hay algo, hay algo. ¡Uh! ¿Y esto no es extraplano o sí es extraplano? Bueno, me da igual realmente. Vale. Voy a hacer una cosita. Porque esto lo tengo puesto en cuatro chunks. Para ver a la peña que tenga pocos recursos en el ordenador. Para que así puedan ver todo como lo vería. O sea, a ver si me explico, Pablo. Explícate, porfa, plis. Lo que quiero decir es que yo pongo pocos chunks para aquella persona que no tenga una tostadora como PC. Pues que pueda simplemente. Ahí veis, madre mía, cómo se carga. Que pueda saber yo lo que esa persona vería, ¿vale? Lo mínimo que vería. Para no poner, por ejemplo, una isla demasiado lejos. Y que esa persona no sepa dónde está porque no la tiene cargada en el Minecraft, ¿vale? Imaginaos. O sea, no tendría nada de gracia. Pero bueno, lo estoy poniendo todo a una distancia más que cercana. Bien. Esta zona me gusta. Y además, lo chulo y lo que quiero hacer es como una especie de desafío aquí. Donde... Ya habríamos donde ponemos esto. Pero donde habría, yo que sé, aquí una estructura increíble. Con muchos enemigos y tal. Hasta llegar, por ejemplo, pongamos hasta aquí. Y aquí, pues pondríamos otra cosita de estas. ¿Vale? También llamada Portal de Len. Bien. Entonces... 2, 3, 4... Pim, pam, pim, pam. Y ya estaría. Vale. Aquí con lava no se puede, ¿no? Vale, no. Tampoco se puede hacer eso. Ok. Y aquí ya, como veis, hemos... Bueno, la distancia es brutalísima. Por lo cual, ya sabéis que esto se multiplica. ¿Vale? Como veis, aquí no hay nada. Pero no hay nada. Pero lo podemos construir. Así que... Ey. Yo creo que todo esto, pues, molaría bastante. Vale. La zona era allí. Hasta el infinito y más allá. Vámonos. ¡Wii! ¡Vámonos! Vale. Yo creo que mola la idea, ¿no? Me habéis entendido. Y podría... O sea, sería una aventura increíble. Lo que quiero que sea mi Skyblock... No... Que no sea un Skyblock normal, aburrido y un coñazo cuando tienes... Vale, coño. Me ha asustado. ¿Lol? A ver, a ver, a ver. Me estoy rayando un poquito. Me estoy rayando un poquito solo, ¿eh? No se supone que yo vengo de aquí. Yo me metí y yo venía de aquí. ¿Qué rayada es esta? ¿Alguien me lo explica? Ahí está el portal. ¿Qué cojones? Lo estoy flipando. ¿Es un bug o algo? ¿No? ¿Lo veis? Aparezco aquí, pero luego si me meto de nuevo... Aparezco en el quinto pino. A ver, lo bueno es que lo veo. Claro, lo veo porque tengo un montonazo de chung. Pero si no tuviera... A ver, no me rayes. No me rayes, ¿eh? Juego, no me rayes. Bueno. ¿Qué más cositas? Ah, bueno, sí. El portal... El portal al end. Eso lo quiero, ¿vale? Así que, por favor, si alguien sabe cómo crearlo... O si lo estoy creando mal o lo que sea... Que, por favor, que me lo... Me lo indiquéis, ¿vale? Otra vez se crea aquí en el mismo sitio, tío. Me cago en su prima, colega. Y si yo entro aquí, se crea... ¿Dónde? En un sitio diferente. No en la misma zona, realmente. ¿Esto qué pasa? Este bug, ¿alguien me lo puede... Me lo puede explicar? ¿Por qué se forma? Porque yo ahora mismo me voy al quinto pino, que es este. Y se supone que reaparecería... Bueno, muy, muy alejado. Como veis, no encuentro, claro, no encuentro la zona. Pues sí, ha tenido que ser una especie de bug o algo así. Porque si no, no lo entendería. Pero bueno. En fin, que todo esto son ejemplos, ¿vale? Luego puedo romper el portal, ponerlo en otra zona y todo el rollo. Y ya está. A lo mejor se ha bugueado porque lo he puesto y entra en el otro. No, no lo sé. Pero en fin. Vale, ¿más cositas que quiero hacer en este mundo? Bueno, pues de momento eso, ¿vale? Otra idea, por ejemplo, es que esas personas que no tengan materiales suficientes. ¿Cómo? Para poder pillar diamante. Pues ponerle TNT. ¿Y cómo se crea la TNT? Pues me parece que era con arena, ¿no? Y el polvo este de... No me acuerdo cómo se llamaba, tío. No era polvo, era... No me acuerdo el nombre, ¿vale? Lo que sueltan los creeper. No me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero en fin. ¿Y para qué sirve la dinamita? Pues porque cojones no vamos a hacerlo. Vamos a poner diamante. Diamante. Aquí lo tenemos. Vamos a pillar unos cuantos. Esto fuera. Y ya estaría. Así que, venga. Vamos a explotar todo un poquito. Esto lo vamos a poner aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Porque es como recortatorio. Y vamos a poner las cosas... Yo que sé. Aquí. ¿Vale? Bien. Aquí vamos a poner una hilera completita. He pillado la TNT, Pablo. No has pillado la TNT. Dinamita. Aquí estás. Vale. Fuera. Y... Bim, bam, bim, bam. Bien. Y aquí voy a poner, como veis... Unas cuantas cosillas. Vale. Eh... Y ya está. Y yo esto ya lo encendería. Vale. Como veis... El diamante... Ha salido. Bueno, no sé si... Yo creo que se ha visto, pero... Como no estoy pillando nada de diamante, pues... Ah... Claro que soy imbécil. Que se ha explotado el diamante. Se ha explotado el diamante, gente. Vale. Pues vamos a hacer una cosa así. Vamos a poner... Unos... Con chiles. Eh... Vale. Esto, por ejemplo... Aquí no estoy haciendo muchos cortes. Pero bueno. Que ya haré cortes... En el próximo capítulo. Para que sea todo más rápido. ¿Y vale, gente? Ahora mismo lo que yo quiero es poner... TNT aquí. O TNT... Aquí, mejor dicho. Para ver cuánto... A ver. Yo creo que tanto, tanto... Tampoco, ¿no? Yo creo que con esto va más que suficiente. Vale. Y lo demás ya lo podemos... Quitar. Vale. Dos, dos, dos. Muy bien. Perfecto. Ahora esto hacemos así. Y fijaos. ¡Tachán! Todo el diamante se habrá caído abajo... Porque soy imbécil. ¡Bien! Vale, vamos a poner... Es que soy imbécil, de verdad. Obsidiana. ¡Ay, ay, ay, señor! ¡Ay, ay, ay, señor! Vamos a poner por aquí... Obsidiana. Bueno. Da igual. ¡Uy! Lo que se destruye es esta parte del suelo, ¿no? Pues ya está. Bien. Y ahora lo mismo de nuevo. Pi, 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 pi. Muy bien. Hacemos así. Hacemos así. Pin, pan, pun. Y ahora sí que sí. Dame el diamantito. ¡Dámelo, baby! Sí, señor. Como veis, ahora al explotar las cosas... Pues podemos... Ahí está. Pillar diamante. ¿Cuánto hemos pillado? Pues supongo que nueve... Es ocho, ¿no? Imagino. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Así está. Nueve diamantes. ¿Por qué nueve? Pues no... Ah, porque hemos roto también ese de ahí. Genial. Bueno, pues... Eso me gustaría que fuera una forma de conseguir diamante o algo. A ver, imagino que esto mismo no lo podría hacer yo con oro o con... A ver, vamos a ver productos ahora mismo. Vamos a poner aquí... Bloques. No. Vamos a poner... Bueno, sí. Por ejemplo, esto por aquí. Esto por aquí. Así lo probamos, gente. Así lo probamos. Y también esmeralda. Esmeralda. Vale. Aunque la esmeralda, en verdad... No sé yo. Bueno. El caso es que... Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por acá. Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por acá. Oh, ya. Sí, señor. Vale. Y esta aquí. Genial. Y ahora, ¿dónde está la dinamita? Ah, que quita la dinamita porque soy otra vez inútil. Qué bien, Pablo. Qué bien. Dinamita. Como digo, haré cortes. ¿Vale? Ahora mismo no lo estoy haciendo porque soy un vago de mierda. Y porque me interesa comunicar... Que veáis todo un poquito más en vivo. Pero para los próximos capítulos seguro que hago cortesitos. ¿Vale? Y así no tenéis que ver todo. Vale. Hablando de ver todo... Eh... Vamos a ver que se va bien. Y como veis, solo la esmeralda ha salido. Y la esmeralda, la verdad, que se consigue con un pico de hierro. Al igual que la... Que el diamante. Vale, ¿qué podríamos...? Uy, es que claro, el pico de hierro puede con todo, ¿no? ¿Hay un nuevo material que no pueda el pico y que necesitemos la TNT? Porque a ver, a mí me gustaría que tuvieran que craftear una TNT, una dinamita, para tener que explotar unas cuantas menas de diamante. Porque no tienen pico o lo que sea. Eso podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, que no haya... Hmm... Podemos hacer que en el principio no haya hierro. Que solamente haya diamante, tío. Eso, además, eso sería en plan... En plan un poquito de troleo, ¿no? Porque, joder, tienes un mundo. A lo mejor este, o a lo mejor el siguiente, o a lo mejor simplemente este, con mucho diamante en el interior, y no puedes hacer una mierda. ¿Entendéis? No puedes hacer nada porque, ay, resulta que... Resulta que eso, resulta que... Resulta que no tienes pico de hierro, ¿no? Que me estaba colocando bien en la silla. De ahí la pausa. ¿Vale? Por otra parte, la primera isla... Bueno, la primera, ya os he dicho, ¿vale? Que va a haber cuatro islas. En verdad va a haber unas cuantas. Ocho por ahí. ¿Vale? Habrá una aquí, otra ahí, otra ahí y otra ahí. Ahí está el maldito portal. Bien, que lo quitaré. Entonces... Esta isla, al igual que esta y al igual que la otra, norte, sur, este y oeste, ¿vale? Imaginaos que esta es la del norte, ¿vale? Pues... Que realmente no sé cuál es el norte porque eso era con el sol y tal, pero no me acuerdo cómo era. En fin. El caso es que esta isla, como quiero que sea, esta tiene estos detallitos. La otra será... Estará como en la misma zona, ¿vale? Con la misma distancia de bloques, el mismo margen de aquí. Pero a lo mejor la estructura es diferente. A lo mejor es un poquito más ancha o lo que sea, ¿vale? O más esquinada, como sea, ¿vale? Ahí ya le daremos nuestro toque. O a lo mejor son todas similares. Lo que quiero decir es que luego, más en altura, a partir de esta, esta dará a otra que habrá más o menos donde están los portales del portal este. Pero aquí arriba, ¿vale? A la misma altura que está esta respecto a esa, pues habrá otra aquí en plan todo escalerita. Y eso yo creo que puede molar bastante y hacer que sea todo más vertical y muchísimo más ameno que a lo mejor tener una isla allí y tener que construir en diagonal. Que es un coñazo construir en diagonal. Cuando, si las tienes en línea recta, pues es muchísimo más sencillo. Construye, construye, construye que no en diagonal, ¿vale? Que a ver, que también se construye rápido y tal, pero es que es un coñazo. En fin. Eso por ahí. Como veis, esta isla es de otro material, de granito creo, pues quiero hacer de diferentes materiales. Esta de granito, pues la que vaya aquí, pues de arena, ¿vale? Bueno, arena, arena no porque se caería, ¿no? Ya me entendéis, pero de arenisca, conchile, no me salía. Luego otra de otro material diferente, que no sea todo de roca, porque al final lo que te va a sobrar va a ser roca. Realmente, además siempre puedes crear más roca con lava y agua. Así que, eso. Ay, en fin. Me despido aquí, espero que os haya gustado este inicio. Como digo, quiero comentarios. Los próximos vídeos intentaré que duren muchísimo menos y avanzar muchísimo. Ay, que me caigo. Y avanzar muchísimo más. Entonces, como veis, yo si he hecho, bueno, no lo veis, porque no se puede. No puedo echar ojo de Ender porque no hay ningún portal creado. Es una maldita putada. Así que, a lo mejor, llámame loco, pero a lo mejor tengo que crearme yo un mundo específico, y que no sea plano, donde pueda existir el End. A ver, porque el infierno existe, así que eso está guay. Y si no, también podemos crear nosotros un respawn o algo. Eso ya me lo decís vosotros en los comentarios. ¿Cómo podría yo meter un dragón en alguna zona concreta? ¿Vale? Aquí de Minecraft. Yo qué sé, por ejemplo, si quiero tenerlo en el árbol S8. Si quiero tener un dragón en ese árbol, o sea, que aparezca ahí arriba y tal, porque el árbol sea más grande o lo que sea, ¿cómo puedo hacerlo? Porque que yo sepa, creo, que aquí no se puede tirar ningún huevo de dragón ni nada. Tengo la cabeza, pero ya está. No puedo respawnearlo. Igual tengo, es que claro, si meto algún mod, eso ya tendría que indicarlo cuando alguien se baje el mapa. Que como digo, esto va a ser un mapa para todos vosotros y para toda la gente que quiera, obviamente. Así que yo creo que puede molar y lo dicho, yo quiero que sea un mapa estilo Skyblock, que cuesta al principio sobrevivir y todo el rollo, pero que luego, cuando ya tengas algunas cositas como comidas y demás, ¡Ey! ¡Ey! Que no te aburras, que no digas tú, ¡Uy, qué coño es eso! Y ya, ya, ya me pasan los juegos, por así decirlo, porque el objetivo es sobrevivir. Pues ya sobrevivo porque tengo dos vacas. No. El concepto es que sea también una aventura y que haya objetivos por medio para que digas, ¡Ey, tío! Pues, vale, igual me la voy a tener que jugar al enfrentarme y matar a toda esta peña o lo que sea, ¿vale? Lo dicho, que tengas que ir al infierno y todo el rollo. Yo creo que va a molar bastante. Por cierto, en la cima de todo, podríamos poner una especie de Olimpo. No sé, yo, yo, se me va a ir la olla, ¿vale? Se me va a ir la olla, pero, pero muchísimo. Así que, nada, lo que quiero son ideas vuestras, comentarios solucionándome el tema de la, de la grava o arena, ¿vale? Que quiero que se quede como parada y no se caiga hacia abajo, porque también caerse hacia arriba, pues, no sé, igual es que yo estaría dado la vuelta. Y luego, el tema del portal Alen, ¿cómo crearlo? Y, o ¿cómo crear en, si no se puede, cómo meter un dragón aquí en Minecraft? Que creo que tampoco se podrá sin mods o yo qué sé. Pero bueno, vosotros sabéis mucho más que yo. En fin, que muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. ¡Oro para todo el mundo! ¡Oro para todo el mundo! ¡Adiós!